muy buena gente hoy te enseño un pequeño truco de una nueva funcionalidad que ha agregado whatsapp y es el desbloqueo mediante huella dactilar evidentemente para poder hacer esto tendrás que tener un móvil que tenga huella dactilar sensor de huellas dactilares para poder desbloquearlo pero esto es una medida adicional de seguridad a tu whatsapp que hará que para poder entrar tengas que desbloquearlo también con huella dactilar es muy sencillo entramos en whatsapp nos vamos a los ajustes en la parte superior derecha entramos en ajustes y nos desplazamos hasta privacidad dentro de privacidad evidentemente tenemos que entrar aquí y como veis aparece en la última versión bloqueo de huella dactilar entramos aquí por defecto está desactivado lo único que tenemos que hacer es marcar la pestañita confirmar la huella dactilar y ya está y qué podemos hacer con este desbloqueo pues como veis podemos bloquear automáticamente el teléfono cuando estés utilizando whatsapp y no lo uses durante un minuto durante 30 minutos o inmediatamente se bloqueará la huella dactilar le damos ahí inmediatamente y cuando salgamos de whatsapp estará bloqueado como veis entramos y aparece bloqueado con la huella si queremos entrar a whatsapp tendrás que desbloquearlo con tu dedo para poder acceder a todas las opciones de whatsapp así de sencillo una seguridad adicional a tu whatsapp para tenerlo protegido de miradas indiscretas como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego